Hola a todos, yo soy Lazy y bienvenidos a The Crooked Man. Este juego, este juego es algo antiguo, salió en el 2012, es un juego viejo, y fue hecho en RPG Maker, lo cual lo hace un juego feo, entonces este es un juego viejo y feo. Pero hey, eso no significa que este juego va a ser malo. Tengo entendido que este juego es bastante bueno, de hecho me lo recomendaron, y es la razón por la cual lo voy a jugar. The Crooked Man, me han dicho que es un gran juego, y tiene el mismo estilo de horror, el mismo estilo, bueno no sé si el mismo, pero similar al de The Witch House, un juego que previamente había jugado y que se lo recomiendo bastante. Y bueno, vamos a dejar de hablar y comenzar con el juego y ver que nos depara, veamos que es lo que tenemos aquí a continuación. Este es un juego de terror, contiene sustos y contenido grotesco, así que absténgase de jugar si siente que no puede manejarlo. Siga las siguientes reglas para evitar problemas. Si estas reglas entran en conflicto con las reglas del sitio externo, las reglas del sitio tienen prioridad, así que verifique. No se permiten reposiciones de recursos, excepto ilustraciones del autor. No hay redistribución de los archivos de juego, a excepción de las traducciones, así como lo estoy haciendo en este mismo instante. No corten los créditos finales de los videos del juego. Consulte el sitio del autor para obtener más información. Reconozca que el autor no se hace responsable de los problemas causados por el uso de este software. Muy bien, esto es todo. Ok. There was a crooked man, and he walked a crooked mile. He found a crooked sixpence upon a crooked stile. He bought a crooked cat, which caught a crooked mouse. And they all lived together in a crooked little house. Muy bien. Oh, miren. ¡Wiu! Finalmente, las cosas se ven algo limpias aquí. ¡Oh, Dios mío! Dice Paul. Y Marion dice... ¡Oh, eso debería ser eso! Sí. ¿Hay algo más en lo que te podamos ayudar, David? ¡Oh! No, estoy bien. Lo siento por hacer... Pedirles que me... Sí, a obligarlos a que me ayuden a mudarme. Sí. Ok, esta traducción va a estar bastante difícil, pero hey. Podemos con esto, muchachos. Podemos con esto sin problema alguno. Aparentemente, ellos dos son nuestros amigos. Uno se llama Paul, y otro se llama Marlon. O Marion, ya no me acuerdo. Y yo soy David. Oh, y gracias por venir a mi lugar, Paul. Te lo voy a pagar algún día, ¿sí? Y yo... ¡Oh, bien! Los tres deberíamos salir a tomar. Oh, sí, sí. Ya puedo... Sí, ya no puedo esperar. Bueno, es tarde. Más vale que nos bañamos. Sí, está bien, de acuerdo. Tengan cuidado ustedes dos. Soy el mejor traduciendo, el mejor del mundo. Oh, miren, este es mi cuarto. Tengo todo este cuarto para mí solo. ¡Para mí solo! Finalmente, me he mudado de casa de mis padres. Y tengo este cuarto solo. Vamos a ver, ¿qué es esto? Ah, este es un lavabo. ¿Y qué es esto? Ah, es una... Es una... Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama? Demonios. Voy a empezar con esas cosas de que se me olvidan las palabras demonios. Sí, esto es una... Estufa. Esta es una estufa, claro. Y, ah, este es un refrigerador. Y este es... Sí, esa cosa. Esta es una tele. Y, ah, un teléfono. Y, ah, y estos son, son, um, clínex. Sí, o pañuelos. Y este es un... Bueno, ya basta. Un basurero. Y esta es una cama. Oh, miren, para dormir. Muy bien. Vamos a inspeccionar aquí afuera. Aquí. Uh, me agrada la música. Y miren. Ah, tenemos una regadera bastante... Digo, una tina bastante apetecible con esta música. Ah, para dejar ir el miedo aquí. Claro que sí. Uh, ah, ¿qué rayos? Decía, ah, no, no quiero ir. En unos momentos vas a querer ir. Estoy seguro, amigo. Uh, ok. Esta es una lavadora. Es una lavadora al lado del baño. Bueno. Oh, pero miren que hay acá, muchachos. Tenemos... Un papel de baño. ¿Qué hay acá? Ah, claro, la oficina. Una computadora vieja. No tengo muchas... Um... Una ropa. Un colgador. ¿Qué hay acá? Ok. Bueno. Vamos a ver qué hay abajo. No hay razón para ir afuera. ¿Cómo de que no? ¿Cómo de que no? Oh, baño de burbujas. Y luego ir al baño. O ir al baño y luego las burbujas. O si vamos aquí nada más la tiramos así como... Como básquetbol. Acá. No, no se crean. No hagan eso, muchachos. Sean decentes, por el amor de Dios. Ah, tenía que ver esto. Ya veo. Shish. Paul se le olvidó su licencia. Debería ir por él. Así es que... Todavía sigue alrededor. En los alrededores. Uh, tenemos la licencia de Paul. Oh, Paul. Tengo tu licencia, Paul. Ya tenemos una razón para salir. ¿Qué onda con ese lugar? ¿En serio? Está sucio y está prácticamente despedazándose. ¿En qué estabas pensando? Él quería moverse para un cambio de paso. Y... Y eso no lo va a ayudar, ¿me oyes? Mira, ¿qué más puedo hacer? Él no es el hombre más rico, ¿sabes? Y no hay muchos lugares... No muchos lugares vienen con amueblados. Además, tú me dijiste que buscara por un lugar, ¿verdad? Así que no vengas a quejarte conmigo ahora. Tienes razón. Lo siento. Yo solo quería ayudar a David. Yo sé. Mira, yo debería decir lo siento. Vamos a visitarlo alguna vez. Son los peores amigos de la historia. Me consiguieron este lugar horrible. Diciéndome que era un lugar bonito, pero está horrible. La licencia puede esperar, supongo. Más vale que vaya a mi cama. Ok. Bueno. Ay, Dios mío, ¿por qué me asustan? Ya, estoy contestando. Bueno. Bueno, ¿quién es este? Del otro lado del teléfono. Ok. ¿Shirley? Imagínate que así respiraba Shirley. Ok. Suficiente. Vaya. Shirley. No, no habla mucho. No habla mucho. Es muy seria. Ah, ya. Solo voy a cerrar el changarro. Debería de tomarlo tranquilo en mi primer día en mi nuevo lugar. Claro que sí. Vamos a dormir. Ah, en verdad estoy cansado de todas las formas posibles. ¿Cuántas formas hay? ¿Alguien está llorando? Ah, ¿en serio? Ah, ¿acaso es alguien llorando? Ah, no puedo dormir a través de esto, demonios. Debe ser un vecino. Eh, ¿es alguno de los vecinos? Debería ir a preguntar si todo está bien, supongo. Oh, no. Ya todo está oscuro. Bueno. Ok. Ok. No, muchachos. ¿Sí? ¿Quién es a esta hora? Perdóneme. Es solo que... Te puedo escuchar desde mi cuarto. Está haciendo algo difícil que me pueda dormir. Podría detenerse de estar lloriqueando. ¿Qué estás diciendo? Yo estaba dormido hasta que tú viniste a despertarme. ¿Estás tratando de comenzar algo? ¿Tú eres el chico que se movió al cuarto número 204, verdad? No hay manera de que puedas escucharme desde ahí. Tiene un buen punto. Tiene un buen punto. Perdón por despertarla. Adiós, supongo. Sí. Tiene razón. Los cuartos están bastante alejados uno del otro. Más importante, era la voz de un hombre. ¿Acaso era solo mi imaginación? Bueno, como sea. Debería volver a dormir. Pero primero, ¿qué hay en esta planta? Nada. Vamos de regreso a dormir. Voy a tocarle al resto de los vecinos de nuevo. Uno nunca sabe cuando alguien puede responder. Uy, este era mi cuarto, es verdad. ¿Se escucha a alguien en mi baño? Oh, bien. Igual voy a ir a dormir. Bueno, está bien. De acuerdo, muchachos. De acuerdo. Vamos a ver qué hay aquí. Yikes, el agua. ¿Acaso se rompió la tubería o lo que sea? Debajo de la cama. Uh-oh. ¿Debajo de la cama? ¿Acaso Paul está tratando de hacerme una broma? Hablando de mal gusto. Vamos a bañarnos. Ah, sí. Yo en verdad quiero tomarme una ducha con agua caliente y muchas burbujas. No quiero ir debajo de la cama. ¿Señar? Abajo de la cama, ¿ah? ¿Qué hay abajo de ahí? Encontré algo. Encontramos una libretilla. Muy bien. Tengo la peor vista del mundo. Necesito unos lentes, aparentemente. Desde que se fue, he pasado cada noche abrazando mi almohada sudada y retorciéndome. No pude decir adiós. ¿Qué otra opción tenía? ¿Qué otra opción tenía? Oh, no, Dios mío. Eso es lo que dice. ¿Qué es esto? ¿Acaso el alquilador? ¿Cómo se llama? ¿Alquilador? ¿Picador? ¿Violador? ¿Tenía esto antes? La libreta era antes del rentador, tenedor, teniente, el alquilador, violador, picador, el alquilante. Sí, sí, vamos a llamarle alquilante. ¿Acaso el antiguo alquilante de este cuarto dejó esto? Oh, bien, más vale que regrese a la cama. Y así fue como el pequeño Billy regresó a la cama, antes de escuchar otra vez los lloridos de su perdición. ¿Ah? ¿Ese sonido todavía? ¿De dónde vienes? Oh, por favor, dame un descanso. Necesito dormir. Estaría bien gracioso contestar y que fuera el güey llorando por teléfono para molestarlo más. No, ¿qué? Oh, sí, gracias por todo el... Oh, no alcancé a leer. No, no, no quise... Es solo que estoy ocupado con el trabajo, así que... Sí, sí, ocupado con el trabajo. Sí, iré a visitar hoy. Dile eso por mí. Ok, bye. Bueno. ¡Hombre! ¡Oh, Dios mío! He dormido hasta la tarde. Más vale que me vaya. Eso fue mucho para tomarlo muy, muy tranquilo. Ok. Vámonos de aquí. Oh, no, es Paul. ¿Paul? ¿Qué pasa? Oh, sí, se me olvidó mi licencia ayer. Estaba en la mesa. Oh, sí, esto. Lo siento. Iba a llevártelo, pero... ¡Uh! ¡Wow! ¡Uh! 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 Así que... ¿Vas a ir a algún lugar? Sí, al hospital. ¡Oh, ya veo! ¡Uh! Tengo... Cuídate mucho, amiguito. Oh, sí, Paul. ¿Escribiste algo en el espejo de mi baño ayer? Ah, escribir algo en tu espejo. ¿Por qué clase de niño travieso me tomas, David? Oh, lo siento. No quería que sonara así o no me refería a eso. Ah, de cualquier forma, ya me voy. Soy el mejor traduciendo. Al instante, al instante. Ni siquiera necesito pensar. Yo nada más... Ve, traduzco, ve, traduzco. Soy una máquina de traducir. Ah, no necesito ir aquí. Sí, es lo que dice. ¿Qué es esto? Ah, hay una pintura... Sonó como un pedo. Sonó como un pedo. Sonó como un pedo. Ah, ok. Son voces. Son voces. Sonaba como... Ok, no escuché bien qué es lo que decían. Esto es ridículo. ¿Cómo corro? Vamos a ver. Ok, tengo un encendedor, unos cigarros, una licencia, un celular y unas buenas notas. ¿Qué puedo yo ver cuando yo quiera? Ok, pero hay forma de correr. No hay forma de correr, ¿verdad? Uy, no. ¿Quién es mi madrecita santa? ¡Mamá! Ha pasado tiempo. ¿Estás bien? Suenas como un robot. ¿Te sientes bien? ¡Oh, Dios mío! Si no es el pequeño Timmy. ¡En verdad has crecido! Muy bien. Te ves bastante saludable. Lo siento que no he podido verte mucho. He estado muy ocupado con el trabajo. Durmiendo. En verdad estaba durmiendo. Pero, hey. Pero me tomé algunos días libres y me he mudado a este gran cuarto con lleno de, 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 sí, sí, pueblado y toda la cosa, y toda la cosa. Ah, y está cerca de tu, de tu pastelería favorita, también. Y, así que cuando te mejores, ah, podemos vivir juntos. ¡Vaya, eso es gracioso! Eh, llévate bien con Linda, por favor. ¿Sí, podrías? Ah, todas esas, ah, esas peleas, así que me, ah, preocupe, así que, ese sonido me está volviendo loco. Ah, tal vez podrías visitar, ah, tal vez yo podría visitarte en algún momento. Ah, te gusta el pie de, de, de manzana, ¿no es así? Te haré el mejor, ah, de, sí, el que conozco, lo que sea. Mamá, no soy Timmy, soy tu hijo. David, o David, ¿recuerdas? Ah, sí, abrieron la, la pastelería el otro día. Huele delicioso. Ah, tal vez, ah, debería comprar de ahí. Mamá, voy a romper esa radio que está ahí. Ah, ¿quién, quién eres tú? ¿Por qué estás aquí? ¿Cómo entraste? Este es mi cuarto. Deberías de, eh, tal vez te equivocaste de cuarto. ¿Quién, quién eres? Di algo. Por favor, ¿podrías? Ma, 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 ma. Oh, mira, ya se levantó. Se siente mejor. Larga de aquí, o tendré que echarte de aquí. ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Alguien extraño en mi cuarto? Desháganse de él ahora. Oh, no. Mrs. Hoover, dice una enfermera. Enfermera número uno. Oh. Oh, por favor, váyase a dormir, ¿de acuerdo? ¿Quiénes son ustedes? No me toquen. Aléjense. Y la enfermera dos dice. Oh, 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 espere, espere. Calma, señorita. Vamos a llevarla a la cama. Lo siento, David. Tu madre, eh, déjanos con tu madre. Eh, tendrás que irte por el día de hoy. No, mi madre está convirtiendo en robot. ¿Qué puedo hacer al respecto? De acuerdo. Cuídelo. ¡David! Ese es mi hijo, David. ¿A dónde estás yendo? ¿Por qué me estás abandonando? Mamá, tus exámenes de escuela de aviador o de vuelos se acercan pronto. Tú quieres ser un piloto, ¿no? Eso sí. Tu madre siempre tiene tu espalda o siempre te cubrirá o siempre te estará apoyando. Hay miles de traducciones que pueden encajar ahí. Por favor, no, no me dejes sola. No quiero estar sola aquí. ¡David, por favor! Mamá, soy yo, ¿te acuerdas? Mamá. David, por favor. Ah, vete por hoy. Está muy confundida en este momento. Pero sí, ella dijo mi... Dije que te largues. Mrs. Cooper, por favor, cálmese. No, traigan los sedantes. Vaya, vaya. Bueno. No puedo volver a entrar. No puedo visitar a alguien más. No puedo hacer nada. Este lugar es bastante... Hey, miren quién es él. Hola, David. Soy el doctor. Él se llama doctor. Muy bien. ¿Viste a tu madre? Sí, supongo que... Ah, todavía no me reconoce. Sí, deberías de presentármela. Doctor, ¿qué le sucede? Bueno, sí, parece que se le olvidan muchas cosas y está teniendo algo de problemas para controlar sus emociones. Te pido que seas paciente. Tal vez... Se ponga mejor para que puedas volver a vivir con ella otra vez. Sí, gracias. Espero que pueda ayudarle. Sí, claro. Claro, soy un doctor. Yo... Digo cosas. Ah, no. Vamos a volverle a tocar a ella. No responde. Nada. Se escuchó como que alguien movió mi silla. ¡Mi silla favorita! ¿Qué rayos sucedió aquí? No puedo ver mi basurero. ¿Alguien ha estado aquí, acaso? ¿Mi baño? No quiero ir. ¡Ah! Menos mal. La tina está bien. ¡Ah! Yo moví la silla. Lo que dije, la silla. ¿Y por qué no me lo captaba ahorita? Bueno. ¡Mmm! Hay algo en el tocador. ¡Ah, miren! Es un folleto, muchachos. Ah, sí. Oye. Ah, parece bastante viejo. ¡Mmm! Estos cursos LLM. Están circulados. Ah, ¿alguien estaba aspirando a ser un... Ah, un abogado. Ah, supongo que esto debe de ser del antiguo inquilino. Ah, eh. Seguramente... Se le olvidó muchas cosas. Tal vez ninguna... Cosas amuebladas es mejor que... Sería... Hubiera sido mejor, ¿ah? Muy bien. Sí. Aparentemente, eso es. Bueno. Vamos a dormir. Nuestro trabajo. Oh. Shirley, eres tú. Bueno. Ay, es Mario. Hey, David. ¿Cómo estás? Gracias. Ja, ja. Sí, me viste ayer. Estoy bien. Gracias. Ah, qué bueno. Qué bueno. Hablaba, sí. Ah, háblame si alguna vez te sientes solo. De acuerdo. Ah, puedo irte a visitar con... Paul. Ah, por cierto, ah, ah, tuve una llamada de Shirley ayer. Ah, bueno, en realidad no hablamos, pero... Ah, lo siento. Ah, ah, le dije tu, tu número. Ah, ella dijo que estaba preocupada por ti. Ah, está bien. Está bien. Ah, dile que no necesito que se preocupe. Ah, ah. Solo debería preocuparse por ella misma. Eh, de acuerdo. Ah, ah, bueno, ya, ya voy a colgar. Está bien, hasta, hasta luego. Te veré después, supongo. Dun, 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 dun. Ok, estoy comiendo. Ah, estoy cansado de leer. Debería irme a la cama. Pero seguiré comiendo. Que esté lleno. No quiere decir que no pueda seguir comiendo, maldita sea. Ah, está bien, de acuerdo. Vamos bien, vamos a dormir. Ah, porque se... Se, se perdió sola. Está, está rota. Está descompuesta. ¿Qué demonios? Eso está, está creepy. Da miedo. Miedito. ¿Acaso decía lavabo? ¿Qué, qué es eso? ¿Qué es un lavabo? Yo nunca he visto un lavabo. Puede ser este lavabo. O tal vez es el del baño. Sí, probablemente es este. Ah, claro. Hmm, hay un papel enrollado, supongo. Aquí abajo. Ah, recibimos un pedazo de papel. Eso significa pedazo de papel. Había un hombre torcido. Y él caminaba una milla torcida. Se encontró una moneda torcida en una... Sí, en una de esas cobardas torcidas. Él compró una... A un gato torcido. Que atrapó a un ratón torcido. Y todos ellos vivieron juntos en una casa torcida. Estos poemas del día de hoy... No dejar de presentar. Aunque no es del día de hoy. Fue en el 2012. Ok. Esta no es la rima de la mamá ganso. ¿Por qué está esto bajo mi lavabo? Supongo que era del inquilino anterior. Hay tantas cosas tan extrañas. Solo debería dormir y olvidarme de esto. Es lo que voy a hacer. Dormir. Mira esta camita. Se ve bastante cómoda. Mudarse por un cambio de paso. Bueno, supongo que no está yéndome muy bien. En verdad aprecio a Paul y a la ayuda de Paul y Marion, pero... ¿Eso es un niño lo que yo escucho? ¿Tan tarde en esta noche? ¿Qué clase de niño viviría en estos apartamentos tan feos? ¿Tan maltratados? ¡Oh, demonios! Tal vez está perdido. Debería ir a revisar. Esta vía me va a salir, supongo. ¡Uy! Claro que no hay niños aquí. Debo estar cansado. ¡Oh, no, no! No revisé qué decía. Alguien rompió algo en mi... En mi... En mi... En mi departamento. Solo es una taza rota. ¡Oh, rayos! En verdad me asustó. ¿Espera qué? ¡Ayúdame! ¡Ah! El café está delitreando. Tienes que estar... Oh, este cuarto. En verdad... En verdad es extraño. Es muy... Es muy extraño. Con sus voces... Y la... Y la tele prendiéndose. ¿Qué es esto? ¡Qué extraño, muchachos! ¡Hola, Paul! Es David. Sí, ¿qué pasa? Hombre, en verdad te suenas muy modorro. O... Sí, modorro. Vamos a llamarle modorro. O somnoliento. Para los que no sepan qué es modorro. Bueno. ¡Ja, ja! Sí, en verdad estuve despierto toda la noche. Debo preguntarte algo. ¿Ahora es el momento indicado? ¿Es correcto ahora? Sí, ¿qué pasa? ¿Sabes quién solía vivir en este cuarto? No, no sé. Le has preguntado a la... A la... Sí, a la dueña. A la dueña de los departamentos. ¿Acaso estás curioso por algo? ¿Ah? ¿Acaso? Bueno, parece que se le olvidaron un montón de cosas y quería preguntarle a la dueña del lugar, del recinto, a la rentadora, a la arrendadora. Pero sí, le voy a preguntar a ella. Hasta luego. Bueno. Bueno. Paul no me sirvió de absolutamente nada. Pero bueno. La dueña del lugar, la arrendadora. Hasta el final de todas las puertas del primer piso. Iré a ver si ella sabe. Pero antes de ir, este parece el lugar perfecto para dejar un video. Esto se está poniendo bastante bueno. Bueno, hasta ahorita me está bastante gustando la historia. Hablo extraño, pero hey, es una buena historia. Yo creo que muchas cosas nos esperan. Y está poniendo cada vez más interesante, muchachos. Así que muchas gracias por ver. Yo soy Lazo. Y nos vemos en el próximo video. Y nos vemos en el próximo video. Y nos vemos en el próximo video. Y nos vemos en el próximo video.